¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfa Talabla. Y bueno, chicos, ¿cuánto tiempo? La verdad es que estaba esperando para coger un nuevo micro, que ya lo tengo. La verdad, un micro bastante bueno porque se me jodió lo último que tenía. Se metía... Bueno, realmente el micro funcionaba, pero metía un montonazo, un montonazo de ruido. Era muy incómodo. Luego lo intentaba tapar editándole y tal. Pero bueno, vamos a jugar un poco clasificatorias. Como veis, estoy en Diamante 3. He tenido rachas de subir y bajar. He estado en Diamante 2, en promo para Diamante 1. Pero luego acabo de venir de una mala racha, como veis. Todas estas diferencias entre victorias y derrotas ha sido una mala racha que he tenido entre ayer y hoy. Pero bueno, vamos a ver si la rompemos, así que vamos a darle. Pues bueno, estamos en Torres de Fatalidad. Soy último pick, así que seguramente me tocará ir su poro tanque, supongo. Pero bueno, en Torres de Fatalidad la verdad me gusta jugar a Chromie. Pero estoy dándole muy, muy, muy hard a Tracer, porque me gustaría subirla a nivel 10 para comprarme la skin maestra. Como veis, me faltan ya solo unos 3.000 de oro. Así que yo calculo que para cuando llegue al nivel 10 ya la debería de tener. Sin ningún problema. El oro necesario para comprarme el rango maestro. Pero bueno, los bans, los típicos, ¿no? Acaelzas, Liming. Ellos, como son el primer pick, podrían haber descartado en vez de acaelzas, por ejemplo, a Illidan, o a Sonia, o a ETC. Para forzarnos a nosotros a banear o acaelzas o a Liming y que ellos se queden en el que sobra. Pero bueno, normalmente cuando se hagan eso de que no banean acaelzas el primero, vosotros no baneéis a Liming. Y si ellos pican acaelzas, pues vosotros piquéis a Liming, total. Una buena Liming no hay gran diferencia respecto acaelzas. Una Jaina. Bueno, en este mapa no va nada mal. La verdad es que en este mapa a mí me gusta la build de Q de Jaina. Que tiene más alcance, que perfora, que tal, porque es muy pesada, ¿no? En este mapa, sobre todo, lo que te interesa es intentar que ellos no cojan los tributos. Por eso me gusta Chromio en este mapa, porque desde lejos puedes defenderlos. Aparte, si consigo piquearla, como soy último pick, voy a ver qué van a piquear ellos antes de nada. Entonces voy a poder decidir si quiero Chromio o no. Por ejemplo, si se pillan a Tracer, Chromio sufre mucho, Zeratul también putea bastante a Chromio, Nova... Todo este tipo de asesinos que tienen mucha movilidad y se te pueden tirar encima, a Chromio le hacen mucho, mucho daño. Illidan también. Pero bueno, también podríamos piquear a Illidan, que como veis lo tengo ahí con su skin maestra. De hecho es la única skin maestra que tengo y como veis es el personaje que más nivel tengo. A nivel 10 no tengo muchos. Tengo a Illidan, a Caelzas y a Sylvanas. Luego a nivel 9 tengo unos cuantos. Tengo a Sony a nivel 9, a Tracer a nivel 9, a Diablado a nivel 9, Uther, Arthas, Lily... Pero bueno, es que no me suele gustar centrarme en un solo personaje. Me suele gustar ir adaptándome un poco al equipo, ¿no? No soy un one-trick pony de estos. Y piqueo, pues lo que tengo que piquear. Supor y tanque es lo que peor se me da, pero bueno, tampoco es que diga... Oh, Dios mío. Das puta pena y puto asco. No juegues su pro-tanque en tu vida. Y por lo que veo me va a tocar Irgealer. Seguramente. Si me toca Irgealer... Uther últimamente no me siento muy cómodo con él. No quiero decir que sea malo, pero no sé. Antes como me gustaba más. Y fuera coñas, uno de los upos que más me gusta es Lily. Da mucho por culo, pero bueno, también depende de su equipo. Sobre todo si tienen personajes de auto-ataque como Reynor, Illidan... Tychus no tanto, pero también le puteas bastante a Artanis con el Cegare. Es muy pesada y mientras te posiciones bien, la ulti la vas a poder colar bien. Pero bueno, claro. Lo malo de Lily es que si tienen unas silvanas o algún stun de estos a largo alcance, te joden la ulti y te quedas con nada. También decir que si oís por ahí, pájaros, que no os preocupéis. Ahora mismo en mi habitación tengo un mochuelo, una ninfa y un agapurni. Y normalmente cuando me oyen hablar, pues pían, ¿no? Oyen mi voz y pues dicen, no, está hablando. ¿Veis? Y ya cuando uno pía, el otro le oye piar y se ponen a hablar entre ellos y esto es, vamos, horrible. Como veis, me va a tocar ir tanque seguramente. Si me toca ir tanque... Muradín sería lo suyo. Pero bueno, a mí el tanque que más me gustan son, si os sois sincero, arzas o diablo. Oh, parece que voy a poder ir cromí. Cromí o tracer. Depende que piquen ellos. Lo bueno es que voy a poder ver que quieren piquear ellos. Así que cero problemas. De momento no tienen un mal equipo para cromí. No tienen nadie que se me pueda tirar encima. Así que supongo que iré cromí. Así también la veis, ¿no? En este mapa, que cromí, la pobrecita, tiene muy poquito winrate. Tiene muy poquito winrate la pobre, pero todo depende de cómo la juegues. Vale, silvanas. Pues sí, tienen una silvanas que voy a piquearme a cromí. Porque silvanas, de hecho, a Tracer le putea muchísimo. ¿Por qué? Porque con los pelinitos de su pasiva, sobre todo con la W, te va haciendo daño. Tracer tiene muy poquita vida y los dodge le duelen mucho. Y si te mete un buen silencio cuando saltas a meter la ulti o la W, estás fuera. Pero bueno, vamos a la pantalla de carga y nos vemos en la partida. Y aquí estamos. Como os he dicho, voy a ir a una build de Q. De hecho, a mí la ulti que me gusta con cromí en este mapa es esta, las arenas ralentizadoras. Evidentemente con el bucle temporal y luego, a ver, dónde estaba aquí. Con la sobrecarga tan cuántica y el bucle temporal, pues puedes one-shotear bastante bien a la gente, ¿no? Con luego esto de las garras de bronce, que le metes un autoataque potenciado. Pero el problema que tiene eso es que si su healer se coge el limpiar, te anula totalmente. Porque la ulti tiene un minuto de CD, que es exactamente lo mismo que el limpiar. Y si su healer está atento, te va a servir de nada. Aquí siempre lo interesante es poner las arenas antes de que lleguen. Eso nunca falla. Dale. A ver. Vale, perfecto. Que no se diga que no acierto las skillshots. Algo que me pasa con el Hots, que me pasaba desde que streameaba. Es que tiene un rendimiento bastante malo para mi PC. Y la verdad es que no entiendo por qué. Porque tengo un PC bastante tocho. O sea, como para que me vaya de sobra. Pero bueno, si veis algún bajón de FPS, pues uff. Lo siento, la verdad es que ahora mismo creo que está todo a tope. Un calidad bastante alta. Por si hace falta lo bajaré para próximos vídeos. Ahora mismo aquí en mitad de partida no puedo. Como espero que comprendáis. Vale. No dudad. Ponemos una trampita por aquí. Uy, se ha parado. Porque se ha parado a castear la montura. Si no, si le daba. Vale. Ha estado cerca. Voy a coger maná y me preparo la zona. Lo bueno de Chromie en este mapa es eso. Es llegar pronto para prepararte la zona. Voy a coger lo de que he golpeado dos objetivos. Coge esto, arzas, porfa. Vale, perfecto. De hecho, a nivel 19, la ulti de poner tres trampas no es ninguna tontería. La del pasado y el futuro te da muchísimo más daño, evidentemente. Pero es diferente. Vale, se ha cogido eso. Le va a tirar el cegar. Pero como sigas aquí haciendo el mongolo, te vas a morir. Vale, perfecto. Uno por uno. Y nos vamos para abajo corriendo. ¿Cuántos te hemos dado ya? ¿Siete? En dos minutos hemos dado siete Qs. Cosa que no está nada mal. Joder, me habéis jodido el snipe. A ver, aquí con cuidado vamos a poner una trampa aquí detrás. No, vale, perfecto. Nosotros hemos cogido dos, ellos uno. Vamos a ayudar a pushear esto rápidamente. Mira, ¿ves? Ahí me ha pegado un bajón a 15 FPS. Lo miraré a ver qué tal. La verdad es que ya desde que streameaba, cuando estaba yo en un fansite, que luego, pues, lo dejé porque no tenía tiempo, tuve problemas con el PC. En total, bastante movidas. Estuve leyendo por los foros ingleses y resulta que con mi tarjeta gráfica, que tengo una 970 de NVIDIA, el juego no va bien. O sea, por ejemplo, con una 950 el juego va mejor, corre mejor que con una 970. Y dices, ¿por qué yo? Informática. O sea, no sé. Pero bueno. Ahora no estoy dando demasiadas Qs, la verdad. Ese no le voy a dar. Ahora aquí es que van moviéndose mucho. Pero cuando estáis, lo típico que se queda alguien delante de ti, algo muy importante es ver hacia dónde esquivar. O sea, para acertar las skillshots, la gente siempre tiene una predilección a esquivar a un lado. Por ejemplo, si a mí me van a lanzar un skillshot, yo me voy a intentar esquivar hacia alguna dirección. Entonces, si veo que alguien siempre tira, por ejemplo, hacia abajo, la skillshot la tiro teniendo ya en cuenta que va a ir hacia abajo. Ahí podría haber intentado darle algo. Pero el problema es que mientras tiro cosas me quedo quieto. ¿Le das el root? No. Y no estoy acertando nada, con lo bien que he empezado. Vale, este momento es peligroso, que es cuando tenemos que movernos de línea, porque es cuando Chromie es más vulnerable. Porque Chromie lo que es a pegarte de hostia es poco. Mira, ahí sí, ahí sí. Perfectísimo. Vamos a poner una trampita por aquí. Eso iba por Sylvanas. ¿Le doy? Sí, perfectísimo. Vale, esto es nuestro. Rip. Exacto. ¿Cómo vamos de daño? Nos ganará Zeral. Bueno, una pena. Tenemos que acabar primero de daño, que conste. Esto, bueno. A ver, lo voy a tanquear yo, porque ella me puede curar. Pero Chromie es bastante mala para estas cosas. Ahora que está aquí Zeral. Vale. Yo me voy a la línea, que lo cojan ellos, sin ningún problema. A ver si cojo el 9. Debería coger el 9 antes de los siguientes templos. Y ya tendremos las arenas. Hola, ¿qué tal, Johanna? Por ejemplo, a ver, yo lo voy a tirar así. Vale, parece que este hombre esquiva hacia arriba. Vamos a probarlo. Sí, siempre esquiva hacia arriba. Pues tenemos que tener en cuenta que Johanna va a intentar esquivar hacia arriba de manera predilecta. Evidentemente no es el 100%, pero el primer testeo que hemos hecho, eso es lo que hemos podido ver. Y va en montura demasiado rápido. Y aún no tenemos lo del alcance aumentado. ¿Veis? Siempre esquiva hacia arriba, siempre. La verdad es que estoy fileando muchas Qs. Las cosas como son... Qué rabia, ¿eh? Con lo bien que he empezado. Pero bueno, vamos a pulsear esto un poco. De hecho, si tenemos el 10, sería tan genial y tan perfecto. Ahí sí le puedo hacer el snipe. Uf, estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Pero bueno, el 10 lo vamos a tener. Segurísimo. Con esta oleada y la que hay ahí en top y abajo, cogemos el 10. Vale, aquí cuidado. Estoy muerto. Sí. Ahí. Cromi, ya te digo, en cuanto te echas un poco encima de ella, está bastante muerta. Sobre todo si te ralentizan. Bueno. Lo malo es que no voy a poder llegar aquí. Yo normalmente, pues vienes, pones una trampa, dejas las arenas quietas en un lado que se vayan cargando. Pero bueno, a ver si llegó. Tenemos el 10, ellos lo van a coger. Si matan a alguien. Proteger a morales. Llego, 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 llego. Vale, perfecto. Es nuestro. No nos hace falta. O sea, no le hago falta a mi equipo. Le vamos a poner esto por aquí. Ahí estamos. Cerquita. Pero bueno, ahí mi equipo se lo ha marcado. Quitamos la ulti. Que como veis no hace falta ni que estemos cerca para que se mantenga. Si morimos, evidentemente se va a ir. Eso no hace falta ni preguntarlo. Vas a... Vas a Cruz. Cringris. Esta build ya no es la que se usa, eh. Que lo sepáis. Os traeré un vídeo con la build que se usa ahora de Cringris, pero no. La build de Cruz está muy nerfeada y ya no renta. Cualquier partida competitiva que veáis que a Cringris se le piquea muchísimo. O sea, es bastante popular en el competitivo, pero no. Build del cocte de Gilneas ya hace tiempo que no. ¿Qué pasa, Johanna? Ah, ahora se ha ido para abajo. ¡Ay, que me pega, wey! Pero bueno, NP. Vale, aquí nos vamos a coger alcance. Aquí es cuando ya empieza la fiesta de Chromie. Cuando te pega desde su casa, literalmente. Que cuando van en montura es más jodido. Pues autoataques. ¡Problema ninguno! ¡Oh, oh! ¡Ahí estamos! ¿Se muere? ¿Se muere? Sí. Perfectísimo. Vale, ¿veis? Y esto es a lo que yo me refiero. Y ahora voy a coger, voy a poner una trampa aquí. Me voy a esperar un poco para no estar gastando maná. Ahora voy a poner las arenas aquí. Y vengan por donde vengan, a no ser que vengan por detrás, estamos cubiertos. Por aquí se van a comer una ralentización. De hecho, la debería haber metido dentro de las hierbas. Pero la voy a dejar quieta. Y si vienen por aquí se van a comer la trampa. Coño, captúralo, Fosfat. Pero bueno, ¿veis? Ellos además están descendiendo, así que no va a hacer ni falta. Probamos. Como veis podéis cancelar la ulti estando en montura, que eso no se va a quitar. Vale, lo hemos cogido, lo hemos cogido. Esto pinta bien. Estamos jugando bastante bien todos. Yo me he muerto una vez, pero bueno. Tampoco es que esté fedeando. ¿Qué suele pasar con Chromie? ¡Ay! De momento va muy bien. No sabéis la cantidad de partidas que he perdido estando así. Y la gente se confía. Y se tiran para adelante. A ver, vamos a tener cuidado. Ahora aquí que nos estamos moviendo. Ahí le doy. Le ha curado. Y Jaina debería estar muerta. Dale, es bien. Vamos a poner esto por aquí. Cuidado. Aquí. Ahí les he dado. Perfecto. Me faltan pocas cargas de la Q. ¿Qué pasa? Johanna. Le daré a regar, sí. Perfecto. Ya, en cuanto tengamos cargada la Q, hará bastante más. Como veis, la misión hace que aumenta el daño en 100. Que no es poco. Sinceramente. Pero bueno, nos están cogiendo el nivel. Eso es verdad. Vale, aquí pues volvemos a hacer lo mismo. Cogemos, les ponemos aquí las arenas. Ponemos aquí una trampa. Y a mí me gusta esta. Arenas cambiantes no está nada mal. Tampoco. Pero esto, si les pegas desde lejos, la puedes spamear. Mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. O sea, se te queda en mirar. Su tiempo de roteación se reduce a menos de un segundo. O sea, puedes estar lanzando Q a menos de un segundo. Y por eso vamos a build de Q. Pero claro, la gracia es dar las Q. De todos modos, yo me centro en coger el altar. Que es de lo que va el mapa. Y me voy corriendo a bot. Creo que lo van a coger ellos. Pero bueno, por intentarlo que no quede. No, zagará el spara. Sí, zagará el spara. Así que aquí me voy a poner la trampa aquí para defenderme. Y voy a poner esto así. Vale, aquí se me tira encima. No llegué a tiempo. A meterme en la trampa. Pero veis si se os pueden tirar encima. O revienta, sin más. Un Kringris que me ha tirado hasta la ulti. Pero segurísimo. Veis aquí. A la yugular. De todas maneras, ya os digo. La build de Kringris es bastante mala. La build de Cocktail ya no es lo que era. Desde lo de que el Cocktail ya no explota siempre. Es como... Bueno... Vale. Alcance un euro enemigo. Aumenta su daño. Es que da igual. Lo cheto de esa build era que explotaba siempre. Entonces no necesitabas tirarla... Bien, como tal. Que sí. Que si tiras bien las Curs, pues vas a hacer mucho daño. No quiere decir que esa build sea... Inútil. Ni que no se pueda jugar. Pero simplemente la otra es... Mucho mejor. Como suele pasar en los MOBA. Siempre hay cosas mejores y peores. Pero bueno. Ya no solo en los MOBAs. En cualquier juego. De todas maneras, esta partida la veo bastante ganada ya. ¿Para qué mentiros? No. No. ¿Me mata? Si me da con la Q, me mata. No. No le ha hecho falta. Necesitamos que alguien nos defienda al Kringris. Literalmente, Kringris puede tirarse sobre Morales y mí y matarnos a los dos. Porque yo a Morales no la puedo defender. No tengo manera de quitarle a nadie de encima. Y es de asediar. Entonces, Kringris se va a lanzar. Mata primero a Morales. Que es lo que ha hecho. Luego me mata a mí. Y yo es como... Porque además, si te paras a tirarle cosas, te quedas quieto mientras casteas, ¿no? Así como, por ejemplo, Jaína, sus animaciones de castillo son bastante cortas. O sea, son muy rápidas. Además, la Q de Chromie, que ya la habéis podido ver, pero en cuanto salga os lo enseño. Sin ningún tipo de problema. La Q de Chromie, ¿veis? Es mucho tiempo lo que tarda en castearla. Una pena que nos hayan quitado esto porque si cogíamos los dos ahora ganábamos. Vale, le hemos dado... Vamos a poner esto. ¡Pum! 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 Lo malo es que ellos se han cogido los dos. Se va a lanzar con toda su polla. Y me va a matar. No, por los pelos. El boss, el boss, el boss. Vamos a poner... Esto. Lo mismo. Vamos a defender la zona. La Q no sirve de nada. Evidentemente. No hace daño a minions. De hecho, yo creo que si la Q de Chromie hiciera daño a minions, estaría un poco rotilla. Porque la limpieza de oleadas que tendría sería simplemente inhumana. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reconquistar esta. No dejar que nos cojan ninguna y capturar un único altar. Es en nuestro trabajo. Lo bueno es que yo puedo hacer... ¡Uep! Ya veis el ancance laberno que tiene esto. Mirad. O sea. Desde aquí le tiro y le llego. Sin ningún tipo de problema. Pero bueno. Evidentemente, para sediar tampoco es muy útil. Porque ahora tiene poquito CD por la cinta de Moebius. Que si no, el CD es más de 10 segundacos. Así que cada 12 segundos hacer algo es como... Bueno. Y aparte tampoco es que haga tanto daño a estructuras. Ni les gaste la munición. Como pueden hacer Zagara. En Acebu y toda esta gente. ¿Qué vamos a cogernos pasado y futuro? Que creo que va a venir bien. Nos lo van a coger el top. Pero bueno. Es lo que tienen que hacer. Ellos saben que si pierden uno... Y yo aquí pues... Tengo un poco de miedo de meterme yo solo. ¿Para qué mentiros? Voy simplemente a poner cosillas por ahí. Voy a tirar una Q simplemente para dejar aquí mi copia. Tú misma, Jaina. Yo ahora mismo tampoco me puedo acercar a cogerlo. A ver, ahora que está Zagara aquí sí. Se va a intentar acercar a tirarme algo. Y nos quedamos a uno. Pero veis, a esto me refiero. Cromie en este mapa es muy buena porque... Puede defender muy bien los tributos. Evidentemente, ella sola contra 5. Si los otros son medio listos simplemente va uno o dos. A donde estás tú. Escondido y te echan. Tampoco puedes hacer aquí... Magia. Es que está uno, qué rabia. Podríamos simplemente pussear un campamento y ya está. Me voy a quedar aquí. Porque quieren pussear esto. Se lo veo. Y aquí a ciegas. Pues bueno. Tampoco es que gaste mucho mana, Cromie. Así que puedes ir tirando Cus a la niebla. Vale. Van a rotar abajo. Voy para allá. Voy para allá a ver si lo puedo defender. Cromie, si solo estáis limpiando, hijos míos. Esa te la comes. Bueno, la W sí. Pum. Pum. Cuidado que estáis silvanas. Me aparto del... De la ulti haina. Cuidado. Johanna es que va a tener ya el escudo suyo. Vamos a curarnos. Vale, perfecto. Los tenemos, los tenemos. No. Se me lanza encima. Perfectísimo. Perfectísimo. A ver, cuidado con esto. Vale, más bien este altar. ¡Pum! Buenísimo. Esto aquí. Aquí no hay nadie. Vale, ahí está Johanna. De todas maneras, esto ya debería ser partida. Pero lo he dicho. Yo ahora aquí me voy a salir simplemente para hacer de cebo. Así de simple. Mmm, 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 mmm. Vale, ahí lo... Eso va por Jaina. Cuidado. Ay, mira lo que está Jaina. Perfectísimo. ¿Veis? Chrome es muy buena para defender. Con la trampa, con el... Es genial en este mapa. No en cualquier mapa Chrome es útil, pero desde luego en este mapa lo es. Así que, victoria. Vamos a ver a cuánto nos quedamos. Vamos a ver los stats final. Bueno, a ver. Vamos a dejar que pase esta pantalla. Y lo vemos tranquilamente. Venga. Carga ordenador. Vale, nos han dado 210. Nos quedamos a una partidica de promo. Y bueno, a ver, estadísticas. Hemos estado en 19 de 27 kills. No está nada mal. Hay gente que ha estado más. Sí, hemos muerto tres veces. Tampoco han sido tantas. Y bueno, en daño ya se dio no el mejor. En daño... Bueno... Podría haber sido mejor partida, sinceramente. Para qué engañaros. Pero bueno, chicos. Aquí os dejo la partidita con Chrome. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver!